En este soleado lunes nos hemos acercado hasta la playa de Quequén. El motivo es la presencia de chicos del CEF número 76 de esta localidad, ya que funciona en este lugar la escuelita de CEF a cargo de los profesores Sebastián Martínez y Federico Rodera, con quienes precisamente dialogábamos de esta manera. Estos son los chicos de la escuelita de CEF, del CEF, que es libre y gratuita, abierta para todos los que quieran venir. Estamos trabajando con la matrícula propia del CEF y a su vez tenemos invitados los días lunes al comedor Chipuy, hoy está el comedor Chipuy, que son otros 30 chicos aproximadamente, y los miércoles vienen también de invitados los de la colonia municipal. En consecuencia, ¿qué cantidad de chicos aproximadamente están participando hoy, por ejemplo? Y más o menos son 50 chicos. En el horario nosotros estamos los lunes y miércoles de 9 a 12, y lo que hacemos es meterlos al agua, que vivencien con la tabla, que tengan herramientas para manejarse dentro del agua el día que vengan solos o que sepan y que se lleven algo positivo. Federico, en muchos casos son chicos que nunca habían tenido contacto con la tabla. Sí, lo bueno de este proyecto que es inclusivo, que se acercan chicos que por ahí no tienen la posibilidad de tener una tabla, y nosotros acá en el CEF les brindamos la posibilidad de aprender y de que tengan unas experiencias nuevas con el agua, y que al ser Necochea, un lugar que tiene mar y que tiene río, es importante que los chicos vayan vivenciando todo lo que puedan en contacto con el agua. ¿Esto se realiza desde qué fecha aproximadamente? Esto arrancó el 2 de enero, este es el cuarto año, Sebastián, que yo el año pasado por otro trabajo no pude estar, pero este año lo primero que hice fue volver acá a la escuelita, que es mi lugar, es el proyecto que estamos con Sebastián liderando y que creo que es el lugar donde tenemos que estar. ¿Y hasta cuándo van a tener continuidad aquí? Sí, yo en el caso mío, yo voy a estar hasta el 7 de febrero, pero el CEF sigue con el proyecto creo todo febrero, Sebastián. Sí, sí, depende de la demanda, si lo requiere la demanda, todos los años lo hemos extendido durante todo febrero, hasta fines de febrero. Y hoy por hoy se observa que sí, que hay demanda. Sí, 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 nosotros tenemos muy buena respuesta de toda la gente, de los chicos, sí, sí, sí. ¿Son chicos que osiran en qué edades? Y aproximadamente entre los 7 y los 15, 16, 17 años. ¿Cómo es la reacción del contacto con las tablas, con el mar? ¿Cómo es la experiencia tuya como profesor, Federico? Sí, la experiencia es súper gratificante porque ver a un chico que se pone de pie en la tabla por primera vez, con la cara que pone, ya nos paga todo. Así que para mí es súper gratificante, me encanta hacerlo y me encanta trabajar en el CEF. ¿Querías agregar algo? Sí, nosotros estamos acá, como te decía Hugo, lunes y miércoles de 9 a 12 en la escollera de Quequén y los viernes estamos en el parador integrador Neptuno con el proyecto de CEF adaptado, que es CEF para chicos discapacitados. Ahí estamos trabajando con el profesor Pancho Bernucci, que tiene vasta experiencia en discapacidad y estamos en el horario de 9 y media a 11 y media. ¡Gracias! ¡Gracias!